Hola a todos, vamos con un nuevo pronóstico deportivo desde Apuestas Video Blog con el encuentro del Stephen H. contra el Wolves de la League One inglesa que se juega el próximo martes a las 9 menos cuarto de la noche. Con 10 victorias, 7 empates y 21 derrotas, el Stephen H. se sitúa en el último puesto de la tabla con 37 puntos frente al Wolves, que con 25 victorias, 8 empates y 5 derrotas, se alza el primero en la clasificación con 83 puntos. Como local, el Stephen H. ha conseguido un total de 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas en sus últimos 10 encuentros en casa, perdiendo en su último encuentro contra el Milton Keynes la pasada semana. El Wolves, por su parte, después de un bache en sus salidas a final y principio de año, ha conseguido 4 victorias consecutivas con solo una derrota y una victoria más en su último partido como visitante. Así que, teniendo en cuenta además que en su último encuentro en 2013 el Wolves se llevó la victoria con un 2-0, apostaremos a favor de los visitantes, que tiene una cuota media de 1,70. Y nada más, mucha suerte y hasta la semana que viene. Gracias.